Kikikikiki Kikikikikiki Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik y le voy a dejar namorado es este, escribe y pensó hacer namorado con nanga es aquí donde vósseca es aquí donde vósseca es aquí donde vósseca es normal es posible name se pese foschamos mormón 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 te aviseis te aviseis te aviseis te aviseis Morte, ostre, 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 ostre no mormao te avisei aqui ónde voce cai me via, me via, me via me via, en esta 곳 mormao, mormao, mormao Agresé, 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 chifé Mormón, 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 mormón Te avisé, te avisé, te avisé, te avisé, te avisé Yeah, Mowi Gang Music